Fallece Telesforo Pedraza, ex congresista del Partido Conservador. La colectividad lamenta el deceso de una de sus figuras más representativas. A sus 77 años y al parecer por una insuficiencia cardíaca, falleció en Bogotá uno de los dirigentes conservadores más tradicionales y recordados, el exconcejal, excongresista y exembajador Telesforo Pedraza Ortega. Pedraza, quien estaba internado en la Clínica Santa Fe al esperado de una operación coronaria, es recordado como uno de los políticos más cercanos al expresidente Andrés Pastrán Arango, con quien trabajó de la mano cuando este último fue alcalde de Bogotá y luego cuando asimió la presidencia de la República. El político, nacido en Tunja, se graduó de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, luego hizo una especialización en Derecho Administrativo y Constitucional y un posgrado en Seguridad Social, Administración Pública, Medio Ambiente, Economía y Finanzas, además de haber estado en el Cabildo Capitalino, en donde se consolidó como uno de los jefes políticos del conservatismo en Bogotá fue senador y representante de la Cámara en el año 2002 y 2018, cuando se retiró de la actividad política activa. Tras su fallecimiento, el partido que representó durante toda su carrera política emitió un mensaje en el que expresó su sentimiento de solidaridad a la familia. El partido conservador y su presidente, Efraín Cepeda, lamentan profundamente el fallecimiento del excongresista por nuestra colectividad, Telesforo Pedraza. Enviamos nuestras condolencias y solidaridad a su esposa Esperanza, sus hijos Natalia y Daniela. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad.